Hace más de una semana, el querido actor Diego Berti falleció tras haberse caído del piso 14 de su departamento. Sin embargo, Jaime Bailey, con quien tuvo un repentino amorío, no se había pronunciado. Esto fue hasta el último sábado, día en el que el entrevistador escribió su última columna llamada El Puente de los Candados en el diario La Nación, donde expresa su dolor. Jaime Bailey, quien en más de una oportunidad se ha referido a él como Barclays en sus textos, inició su columna con una anécdota de este personaje viajando por Frankfurt y todos los sucesos inesperados que pasó en esta nueva ciudad. No es hasta el último párrafo en el que su personaje, después de años, vuelve a la ciudad alemana, junto con su esposa, quien sería Silvia Núñez, y su pequeña hija. Observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales D y J y, conmovido, devastado por una tristeza que no sucede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas sin que su esposa ni su hija lo adviertan. Este párrafo haría referencia al lamentable suceso pasado con Diego Berti y que expresaría lo que siente el escritor, además de ser la primera vez que Jaime Bailey se pronunciaría acerca del fallecimiento del querido actor. Y es que la relación entre Jaime Bailey y Diego Berti era un secreto a voces. Quien nunca se negó a ocultarlo fue el escritor, que en más de una ocasión se refería a su anterior romance con el actor. Invité al programa a un actor. Terminada la entrevista y como si fuera una cosa natural, el actor vino a mi apartamento y terminamos en la cama. Y yo tenía novia en ese momento, y él tenía novia en ese momento, porque él no quería salir del clóset y yo tampoco me animaba mucho. Diego Berti, finalmente, este año, en el programa Magali Tevela Firme, se animó a dar detalles por primera vez de su amorío con el polémico entrevistador. Tuvimos una relación, una relación corta, una relación fallida, no fue una relación relevante. En una de sus últimas entrevistas, Diego Berti expresaba por qué antes no se había animado a hablar de su relación con Jaime Bailey. Después de esta confesión de Diego Berti a nivel nacional, Jaime Bailey, fiel a su estilo, le respondió al actor a través de su columna en la web El Francotirador, y aclaró que para él no fue una relación corta ni fallida, sino que se enamoró, pues duraron un par de años. Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguí amándolo. No fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía. Esa no fue la primera vez que Jaime, durante su carrera como escritor, se refería a Diego Berti. El libro No se lo digas a nadie, publicado en 1994, se convirtió en un éxito, pues narraba el romance entre el escritor y el actor, con una cuota de ficción. Después de su publicación, un algo incómodo Diego Berti visitó el programa de Jaime para darle su opinión, y así han tenido otros enfrentamientos cada quien desde su tribuna y con muchas indirectas. Si quieres saber más sobre cómo su historia de amor acabó en Enemistad, te recomendamos este video. ¿Y tú, estás de acuerdo con que Jaime Bailey se haya referido al actor Diego Berti después de su fallecimiento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!